Un hombre en Córdoba rezando, obviamente, muy conectado con la energía divina, con Dios. Muy creyente el hombre, ¿no? Esto es la Catedral de Córdoba, ahí está, rezándole a nuestra Señora de Nieva, que es la Virgen de esa Catedral. Vos fijate cómo está él, entregándole, orando seguramente por el bien de este país, pidiendo por sus seres cercanos. Bueno, queríamos arrancar el viernes con una imagen de fe, una imagen de esperanza. Claro. Un hombre que reza. No, ¿qué está haciendo, señor? ¿Qué está haciendo el hombre? Se sube primero al púlpito de madera. Vos fijate que antes se habían lavado las manos con el agua bendita. Mira para todos lados, ve que no, ve nadie, que no hay nadie, y se vuelve a subir. Y ahí está la Virgen de la Nieva. Yo no lo puedo creer, simuló hasta rezando o estaba pidiendo perdón por adelantado el hombre. Yo creo que estaba pidiendo perdón por adelantado porque lo que hace el hombre es robar la corona. Ahí está, la corona de la Virgen. La corona de la Virgen, la pone debajo del pullover y se va caminando como si nada. ¿Sabés qué? Robar en la casa de Dios. Robando en la casa de Dios y una corona que tiene 200 años, que fue traída especialmente de España, que tiene un valor altísimo, simbólico y religioso, y que terminó en la casa de un coleccionista al día siguiente, y afortunadamente fue recuperada. Al día siguiente se encontró la corona, está recuperada, y se abre una investigación, porque me imagino que no es casual que el hombre se va a rezar y va a apunta a la corona que tiene historia y termina en la casa de un coleccionista. No, no, no. ¿Era premeditado o se la pidió? Esta corona vale muchísimo, pero volvamos a ver el video. Sí. Porque es realmente... Pero desde el comienzo el hombre está sentado realizando el video, dura mucho más porque cuando se dieron cuenta que había un faltante... Mirá lo que hace. Ahí entra, ahí es conmovedor. Va agua, el agua bendita. ¿Quién no va? Dice, ¿qué está pidiendo? Salud. Va a empezar a pedir probablemente, ¿no? Salud para un ser querido. Algo vio, mirá. Está claro que no está pidiendo nada material. ¿Para vos, Paulo, lo vio ahí o ya lo tenía visto de antes? No, Pame... ¿La tenía encargada de antes? No hay nada en pie que tenga valor que no se robe en la Argentina. Desde la corona de la Virgen hasta los porteros eléctricos, hasta todas las manijas de la domicilio, no hay bronce, no hay nada que no se pueda revender. Este hombre ya sabía que ahí había algo de valor. La hora en que fue, 10 y 25, cuando sabía además que no era horario de misa. ¿Te imaginas? Hay una voz del más allá que... ¡Ch, ch, ch, ch! Es pecado. Bueno, podrá él... Está pecando, señor. Podrá él probablemente aducir ante la policía y ante el juez, porque ya tiene una causa judicial, que hubo un llamado divino para llevarle la corona a un coleccionista que le iba a vender en muchas... Ya, qué papelón, ¿eh? De verdad, qué vergüenza, señor. Qué vergüenza. Y toda la familia enterándose... Digo que está mal, robar está mal, señor. Mirá lo que hace, se trepa, está mirando todo el tiempo si viene a... Simular rezar también está mal. Y se roba la corona de la Virgen de la Señora de Nieva, ahí se la saca y la pone debajo del pullover. Gustavo, ¿qué valor puede tener, más allá de que estamos en una iglesia y todo lo que significa, cuánto puede costar esto, porque tiene un valor, como decís vos, porque es una antigüedad. Miles y miles de dólares vale esto, ¿eh? Tengamos en cuenta, insisto, es una corona de 200 años. Tiene un valor arqueológico y un valor simbólico muy, muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Por suerte la encontraron en la casa de coleccionistas. Se abrió una investigación. Sí, hay una investigación, en este caso por hurto, que tiene este feligrés que no parece muy católico. Y con el coleccionista también, ¿no? Porque parte, que es cómplice. El coleccionista por ahora tiene una causa por encubrimiento, que se encontró en su casa. Yo creo que en cuanto hablen... A ver, está claro que el que sabía el valor que tenía esa corona y probablemente sea el que la mandó a robar es el coleccionista. Sí, sí.